Bienvenidos a la economía de Deutsche Welle. Empezamos hoy en Argentina, donde los alimentos se encarecieron un 48% solo en el mes de diciembre, según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Por eso cada vez más gente acude a comedores asistenciales en Argentina. Muchos economistas admiten que había precios que tenían que subir después de años de controles, pero discuten sobre el impacto y la viabilidad de tantos aumentos simultáneos. Esta es la Villa 1114 de Buenos Aires. Aquí creció Alejandra López, militante del partido PRO del expresidente Macri. Alejandra dirige el comedor San Jorge, da comidas a 360 personas por día. El mes pasado los alimentos se encarecieron un 48% en el inicio del gobierno del ultralibertario Javier Milei. La demanda aumentó, pero Alejandra cerró la lista de espera porque no da abasto. Gente que ni siquiera miraba de costado el comedor ha venido a pedir espacio. Y los que ya están te piden si por favor puedes darle un poquito más. Algunos vecinos piden yerba mate para al menos beber esta infusión, mientras comen solo sus hijos. Otros le cuentan que compran azúcar en almacenes que fraccionan los paquetes de un kilo en cuatro de 250 gramos. Pero Alejandra no se arrepiente de haber votado a Milei. Era un candidato que iba de frente y que hablaba de lo que podía venir. Si bien uno no se creía que iba a repercutir tan rápido y de esa manera en la población. El comedor cocina lo que le entrega la ciudad de Buenos Aires. Gobernada por el PRO, aliado del presidente libertario, el gobierno central no realiza aportaciones. La barrendera, Luisa Avedaño, va a comer ahí con su marido y su nieta. No alcanza la plata. No alcanza y bueno, uno tiene que en sí dejar la leche, el yogur, comprarlo una vez cada tanto. Luisa no votó a Milei, quien llegó al poder con un discurso contra lo que denomina casta política. Tenía razón en muchas cosas, pero en otras no estoy de acuerdo en eso. Nosotros los trabajadores, los humildes, tengamos que pagar todo lo malo que hicieron. Los políticos. El gobierno de Milei argumenta que la inflación se disparó al 25% mensual en diciembre porque se debían sincerar precios que estaban reprimidos, como los del dólar, los alimentos y el combustible. Sacar el pie sobre todo el sistema de precios de la Argentina e inevitablemente íbamos a caer en estos nuevos valores. La expectativa es que con un reacomodamiento de la macroeconomía del país, la tendencia es a estabilizar la economía por un lado y por ende los precios. El consultor Lorenzo Sigaut Gravina está de acuerdo con que había que reacomodar precios, pero no con un shock. El gobierno tomó la iniciativa, tomó el toro por las astas, pero me parece que al hacer todo junto, todo de una y quizás no estar tan rápido para asistir a los que más lo necesitan, fue demasiado rápido el shock y quizás demasiado lenta la reacción, se generaron momentos de angustia para muchas familias que quizás se podrían haber evitado. El gobierno de Vilei duplicó en enero los subsidios a familias pobres, aprobó un bono a jubilaciones mínimas y habilitó renegociaciones salariales por sector. Pero nada de esto evita que las filas en los comedores populares sigan aumentando. Y sobre la situación de Argentina, vamos a hablar ahora mismo con el autor de la pieza que acabamos de ver, nuestro colega Alejandro Rebocio, que nos escucha en Buenos Aires. Alejandro, como vemos, una situación que ya era crítica se viene agravando desde la asunción de Vilei. Siguiente presidente manteniendo el apoyo de la mayoría de los argentinos con la promesa de que después del enorme sacrificio vendrán finalmente tiempos mejores. Así es, por ahora, un mes de su gobierno, mantiene el apoyo de la mayoría de los argentinos. El presidente Miele publicó hace pocos días una encuesta en la red social X donde mantiene un alto apoyo. Y, por ejemplo, la encuestadora bastante prestigiosa de Argentina, Poliarquía, ha difundido una encuesta donde marca que tiene más o menos el 55% de apoyo que tuvo en las elecciones de noviembre pasado. Sin embargo, cuando inició su gobierno, tenía 10 puntos más de imagen positiva. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, por un lado, ha habido fuertes aumentos de los alimentos, de los combustibles, que como vemos aquí, ha hecho disminuir las ventas. Y también hay gente que se opone, la mayoría de los argentinos, según esta encuesta, se opone tanto al decreto de necesidad y urgencia como al proyecto de ley que intenta hacer amplias reformas de la economía en diversos sectores. A su vez, el consultor Manuel Zunino advierte que solamente el 7% del 55% de los votantes de Miley está pesimista y todavía hay mucha paciencia porque consideran que la crisis es culpa del anterior gobierno peronista. Hablamos de confianza ahora, Alejandro, pero del lado de los mercados, porque la agenda de liberalización y privatización de Miley es, por supuesto, bienvenida entre inversores, pero el miércoles, por ejemplo, después del discurso de Miley en el foro de Davos, hubo señales de inquietud. También la hay sobre la viabilidad del plan de Miley por su alto costo social. ¿Cuál es la actitud de los mercados en este momento? Si uno mira lo que es el índice de riesgo país, que mide cuán riesgoso es invertir en títulos de deuda argentina, cuando ganó Miley las elecciones, bajó de 2.400 puntos básicos a 1.800 puntos básicos, pero en el último mes subió a 1.900 puntos. También el dólar en el mercado paralelo, que estaba a 1.100 pesos, bajó a menos de 900 y ahora subió a más de 1.200. ¿Por qué? Porque hay dudas de que, por un lado, se pueden aprobar todas esas reformas económicas en el Congreso y también hay dudas de si esas reformas van a incluir o no el ajuste fiscal que prometió Miley y si va a ser necesaria una nueva devaluación del peso como la que ocurrió en diciembre. Atentos estaremos. Alejandro Rebocio, en Buenos Aires. Gracias y hasta la próxima. Las empresas tecnológicas todavía no se recuperan de la oleada de contrataciones de 2021. En los primeros 17 días de este año se han producido más de 7.500 despidos en la industria tecnológica, lo que echa por tierra las esperanzas de que termine el pesimismo que reinó todo el año pasado. Esta semana Google ha comunicado que va a suprimir varios centenares de empleos de su equipo de venta publicitaria. Son recortes similares a los que aplicaron tecnológicas como Google y Meta a finales de 2022 y 2023, aunque en menor número. Los despidos en el sector se deben en parte a un cambio de prioridades en estas empresas, ya que muchas se vuelcan ahora a los servicios y contenidos basados en inteligencia artificial. Vamos a profundizar en este asunto con la ayuda de nuestra corresponsal financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, el año pasado el sector de la tecnología fue protagonista de los despidos, más de 168.000. Ahora continúan. ¿Se presenta este año tan duro como el año pasado? Se presenta diferente. No se esperan tantos despidos. En enero del año pasado se anticiparon 89.000 y estamos bastante lejos de eso. Mark Zuckerberg, el presidente de Meta, le llamó el año de la eficiencia. Y es algo que resumió lo que pasaba no solamente en su compañía, sino en todas las empresas de un sector que se tenía que adaptar a una pospandemia con unas estructuras que se quedaban muy grandes. Ahora los recortes no se anuncian por miles, se anuncian por cientos y en unidades de negocios concretas, algunas en las que no se ha alcanzado la eficiencia buscada. Es, por ejemplo, el caso de Twitch, de Amazon, que tiene problemas de rentabilidad y otras divisiones que han dejado de ser prioridad en un momento en el que los presupuestos y los esfuerzos se preparan para el reto del desarrollo, el uso y la comercialización de la inteligencia artificial. Google y Amazon, que son las que más recortes están anticipando, tienen también dos proyectos, el proyecto Gemini y el proyecto Olympus, respectivamente, para desarrollar inteligencia artificial y tratar de recortar las distancias con Microsoft y OpenAI y su chat GPT. Los recortes no van a ser tan drásticos, pero lo que sí que va a ser drástico es la política de contratación. Va a haber cambios. Se van a priorizar todos los currículums en los que diga que hay experiencia con inteligencia artificial. Ana, ¿y son estos cortes entonces reflejo de lo que está por venir al mercado laboral con el advenimiento de la inteligencia artificial? Sí, se anticipa como un primer paso y es posible que sea duro. Las empresas de tecnología son las primeras que tienen que cambiar sus estructuras para ofrecer estas nuevas herramientas. Además, muchos de los trabajos en este sector tienen una exposición negativa muy alta a la inteligencia artificial. Esto significa que hay muchos trabajos, por ejemplo, de ingenieros de software. Puede que en un futuro, y si es rentable, sean hechos por una inteligencia artificial generativa, como la de chat GPT. La inteligencia artificial está llamada a ejercer una transformación económica y social muy similar a la que se produjo con la revolución industrial. Y una vez que se instale en el sector de la tecnología, es de esperar que pase a otros sectores. El FMI ya ha avisado que puede afectar al 40% de todos los trabajos globales. Lo dijo en Davos esta misma semana. Ana Nieto, en Nueva York. Gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Juan Tres. Vamos a ver rápidamente otras noticias económicas de esta jornada. Bolivia firmó un convenio con el consorcio chino CBC para la construcción de una planta piloto destinada a la extracción directa de carbonato de litio, un recurso clave para la producción de baterías. Gracias al acuerdo, el consorcio chino podrá extraer hasta 2.500 toneladas de carbonato de litio por año. La planta se instalará en el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí. La empresa estadounidense Sheryl Sandberg dejará el consejo de Meta después de 12 años. Sandberg fue directora de operaciones de la empresa durante mucho tiempo. Fue considerada la segunda figura más poderosa después de Mark Zuckerberg. Instó a las mujeres a comprometerse plenamente con sus ambiciones, pero su influencia en Meta se ha desvanecido en los últimos años. Y un tribunal de apelación de Estados Unidos ha prohibido a Apple vender sus últimos relojes en Estados Unidos debido a su juicio de patentes con la empresa de tecnología médica Massimo. El objetivo de la disputa es la tecnología de monitoreo de oxígeno en sangre utilizada en los relojes Series 9 y Ultra 2. El fabricante estadounidense Massimo afirma que Apple infringió sus patentes relacionadas con la medición de los niveles de oxígeno en sangre. Apple dijo que desactivará la función en disputa para poder seguir vendiendo estos relojes en Estados Unidos. Esto es La Economía por el momento. Gracias por la confianza. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!